Cuando no pensábamos en que el Super Bowl nos podría traer un comercial, solamente un comercial, con Timothy Chalamet, siendo Edgar Scissorhands, esto para nosotros nos voló la cabeza completamente y hizo pasar a The Weeknd como un show de segundo plano porque esto, lo que estábamos viendo en nuestros celulares, era mucho mayor de lo que nos imaginábamos ese día para el Super Bowl. Chicos y chicas, no se despeguen del capítulo de hoy porque vamos a hablar todo de Edgar Scissorhands, Timothy Chalamet, cómo se originó esta idea, Tim Burton, de dónde sale todo esto que es maravilloso y todavía sigue provocando muchas noticias y esto que pasó el domingo aún sigue repercutiendo. Bueno, mi nombre es Jennifer Jeffy, te doy la bienvenida al canal, si eres nuevo, suscríbete a la comunidad, ya nos falta muy poco para ser mil suscriptores y para seguir creciendo y viendo nuevos horizontes para un canal que sigue y sigue dándote buenos videos, ¿bien? Esa es mi idea, así que suscríbete, suscríbete, suscríbete y muchas gracias a los que ya son parte, ¿bien? Vamos a hablar de esto y mucho más a la vuelta de la pausa. De regreso chicos y chicas, bueno, hablando de lleno, esto partió en 1990 cuando el joven Manos de Tijera abre paso a nuestros ojos y a nuestra imaginación y así a un mundo del cual era una fantasía ver en este personaje a Johnny Depp, ¿no es cierto? Interpretarlo, fue una película muy, pero muy linda, de verdad, si tú no has podido verla, te invito a que la busques por internet porque realmente es de esas películas que uno fantaseaba con ese amor, con un chico de ojos grandes, cabello pálido y con estas manos, ¿no es cierto? Que no podía él hacer mucho más que solamente cortar y hacer maravillas con sus manos de tijeras. Este personaje fue creado por el mismísimo gran director Tim Burton, que de ahí, ya en adelante, después, era el aliado perfecto para el director usar a Johnny Depp en todas sus películas. No podemos olvidar a su gran compañera en este film, que es Winona Ryder, quien interpretó el papel de Kim Boggs, que era una hermosa señorita frágil, brillante y cariñosa, un adolescente quien se enamora perdidamente de Edward. Y es ahí donde esta historia, de ahí en adelante, viene siendo como la pareja más romántica de una de las películas de los años 90. Tener a Winona Ryder y a Johnny Depp, que en la vida real en ese momento, fueron pareja. Bien, gracias a este film, fue que Winona Ryder y Johnny Depp se descubrieron y pudieron traspasar ese amor en pantalla a través de la vida real. Y fueron una pareja muy, pero muy hermosa, muy icónica en los años 90. Tanto así que Johnny Depp quedó tan marcado con este amor que lo tatuó así en la piel, diciendo Winona forever. Así está su tatuaje y, bueno, es una de las parejas más románticas de grandes parejas de Hollywood. Es una de las que más me gusta a mí. También cabe recordar que Winona Ryder fue una de las pocas personas que también apoyó a Johnny Depp en el caso de él y de Amber Heard. Indicando, no quiero decirle a nadie mentiroso, pero desde mi experiencia con Johnny, es imposible creer que esos alegatos sean ciertos. Fueron palabras de la actriz en defensa de Depp. Cuando Winona Ryder conoce a Johnny Depp, ella tan solo tenía 19 años y él en ese entonces estaba cumpliendo 27 años. Había una diferencia, pero no se notaba porque el amor era tan fuerte. Y según cuenta, también el amigo más íntimo de toda la carrera de Johnny Depp, el mismísimo Tim Burton, indica que nunca fue el mismo Johnny Depp que él pudo haber conocido con otras parejas. Con Winona era diferente y parece que Winona se llevó una parte de él. Nunca más lo volvió a ver tan feliz en esa relación. Bueno, y así es, hay parejas que te marcan y puedes tatuarla como él lo hizo con Winona Ryder. Puede haber sido una de sus grandes parejas, eso nunca lo vamos a saber muy bien, tan solo si él pudiese hablar. Pero bueno, con todo el caso de Amber Heard, Johnny Depp quedó bastante mal ante la industria. Y me hubiese encantado, de todas formas, que él hubiese sido protagonista también de este comercial de Cadillac, de cual ahora vamos a hablar de lleno por Timothy Chalamet siendo hijo, sí, de Edward. Imagínense que hubiese sido él como padre enseñándole a su hijo al mismísimo Edgar. Hubiese sido muy bonito, pero bueno, pudimos ver en estos comerciales a Winona Ryder. Y se llenó de elogios, muchas, pero muchas portadas de sitios web. Quedaron asombrados con el hijo, cierto, del joven Manos de Tijera. En el portal muy, pero muy conocido, boge.com, tuvo una entrevista con Timothy Chalamet tras esta reacción de poder haber participado en este comercial de Cadillac y su reacción también y sus opiniones ante el personaje que le tocaba hacer. Él dijo lo siguiente. ¿Cómo reaccionaste cuando Cadillac se acercó a ti a rendir homenaje a Edward Scissorhands en el nuevo lugar del Super Bowl? Bueno, contesta Timothy, el legado y el precedente son algunos de los factores más importantes para mí al elegir los proyectos. Y Edward Scissorhands fue una película que adoraba cuando era pequeño y la oportunidad de entrar en ese mundo fue un sueño hecho realidad. Crecí como un gran fanático de Tim Burton y aunque los proyectos de los que he tenido la suerte de ser parte a menudo se basan en el realismo y en este universo, cada vez me he sentido más atraído, especialmente a medida que he conocido a Tim en los últimos meses, a fábulas e historias que llegan a la esencia de quienes somos de una manera fantástica. Luego el periodista le consulta a Timothy cómo se metió en el personaje y encontró su versión original en ella. Y Timothy le contesta, esta fue una oportunidad maravillosa de hacer al material original que se pudiera relacionar con una audiencia ya moderna y sin sacrificar la originalidad de la versión de 1990. Queríamos crear un personaje que no te hiciera parpadear en términos de un escenario actual, sino que fuera un homenaje total al personaje creado por Johnny Depp. Luego pasan al tema del vestuario, que es una cosa maravillosa. Y él le indica al periodista, me divertí muchísimo trabajando con la diseñadora Melissa de Rozier para crear un personaje que pudiera sentirse auténtico con el expresionismo austero del original. Usamos cable de cargador de iPhone gastados para sus cordones y franelas más sucias con cortes de tijera en todas partes. De todas formas, nos mantuvimos fieles a la regla no escrita de lo original de que el exterior del cuero de Edgar funciona de alguna manera como su piel y exterior natural. Aunque parezca que está cubierto, todavía tiene una ropa muy normal, por lo que tuvimos muchas oportunidades maravillosas para pensar en cómo se vería un joven manos de tijera en la actualidad. Y por fin, bueno, la última pregunta es la más importante. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Winona Ryder? Trabajar con Winona, wow, fue un sueño hecho realidad. Es una actriz increíble y sigue siendo un ícono estadounidense. Y de la misma manera que me encanta trabajar con Sorcerer Ronan, esto fue un recordatorio de lo hermosa que era Winona Ryder para los Estados Unidos. Ocupó muchos corazones y recordatorios en los años 90. Ella era genial y ella tenía algunas cosas que en esta ocasión, honestamente, fueron muy creativas para mí al momento de rodar. Unos consejos muy útiles, aunque, bueno, todo eso quedará entre ella y yo. Ok, esas fueron las palabras de Timothy Shalaman. Pero también Tim Burton tuvo algunas palabras para este comercial, quien también aceptó la aprobación de la idea del comercial, porque, digámoslo, él fue el director original de la película y no podían pasarlo a llevar sin su aprobación. Y él indicó lo siguiente. Abre comillas, es raro cuando un trabajo del que estás orgulloso continúa viviendo y evolucionando con el tiempo, incluso luego de 30 años. Estoy muy, pero muy contento de ver a Edgar lidiando con el nuevo mundo. Realmente es fascinante. Estoy contento, realmente. Espero que tanto los fans como aquellos que vieron la película por primera vez conozcan a Edward Scissorhan y disfruten de aquello. Ya saben ya, chicos y chicas, los que no han visto el joven Manos de Tijera, vayan directamente a buscar el film, porque es de un gran director, Tim Burton. Luego ha hecho muchas películas con Johnny Depp, pero esta es una película bastante buena, buena, buena de recomendar. Así es, mis queridos amigos y amigas de la comunidad de Al Otro Lado Espectáculo. Hemos finalizado la cápsula del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo y viste con este video, suscríbete. Eres bienvenido. Dale like al video, comenta y comparte. Indica si tú eres muy fanática de Timothée Chalamet. ¿Qué te pareció en esta ocasión? A mí me parece que Timothée siempre se las arregla para cautivar a todas las fanáticas y a las que son nuevas también, porque realmente en este papel nos encantó a todas. Y me gustaría que hubiese una película, claro que sí, que no se quedara solamente en la publicidad. Y bueno, como siempre amigos míos, les traigo buenas informaciones. No podíamos pasar de largo en esta ocasión. El Super Bowl, claro, es fenomenal. Y esta información a ti te iba a encantar, yo lo sé. Mi nombre es Jennifer Jeffy y nos estamos viendo como siempre en una próxima.